por qué escribir para abajo porque y por qué no venga de un mundo o sea porque yo estuve en muchas bandas de rock estuve en manos de metal o sea el que yo venga de ese mundo no significa que no me guste perrear o que no me gusta el reggaetón no entonces escribir para abajo era como una forma de escribir un himno en donde se pudiera decir la neta a todos nos gusta o sea todos nos gusta bailar o sea todos nos gusta trapear el piso con la cola este primero estamos contado trabajando en la canción y de repente dije como sabes que primero hacer como este espacio como rocker y yo y luego de repente no sé dijimos y si metemos unos gritos de metal así que digan también imagínate tiene que entrar en un mood de como reggaetón lo tienen que entrar como en un mood de metal así de lo más agresivo y luego como algo como hip hop y pero al mismo tiempo ya en las partes de las partes como bailables yo quería que tuviera como esta energía súper reggaeton era que quería quería que tuviera de todo y hasta hay un break así como de con como de un dj así moviéndole hacia el disco de lo más divertido con esta canción la voz principal es mía y también está la voz de paper cut que es un drag king de la ciudad de méxico nada predomina ni en las voces ni en los instrumentos ni en el género ni no sabes es una locura si hay varios momentos ok mumu island nace de el querer tuve un proyecto que yo quería que creciera mucho pero había como muchas limitantes había como muchas con muchas barreras y me daba cuenta que me pasaba mucho que quería estar como en cierto círculo sabes que era estar como en un círculo musical con otro otro y pues si sentía como de cierto rechazo pero sabes que dije como porque quiero buscar pertenecer un grupo cuando se puede crear un grupo una comunidad que vaya creciendo a la par y ya en su momento ya comenzamos como en una comunidad todavía más fregona y que no tengamos que estar atendiendo ni que la gente nos acepte ya cuando llegamos a ese punto poder crecer cada vez más y que ya que otras personas que quieran venir a esta comunidad es muy bueno para abajo para abajo para abajo la pista de baile es un lugar donde todas las personas convergemos no se hacen importar de sin importar de donde vengas a nivel socioeconómico si eres hombre mujer si eres fluido no no hay que vivir este si te gusta el rock si te gusta el pop o sea como que en la pista de baile es donde todos de repente encontramos algo que nos emociona y nos gusta y podemos estar juntos usualmente construido alrededor de una línea de bajo y escucho la música y como que le dejo a la música decirme qué quiere decir no sé si eso tiene nada de sentido pero así lo siento o sea ya armó el instrumental de la canción lo escucho y digo qué es lo que quiere decir esta canción no sé qué es de dónde viene y pues justo para abajo empezó con el bajo y escuchando la melodía como que empecé a hacer eso a lo primero que fue como el para abajo para abajo y de ahí nació como la idea de una canción como bailable dije esta canción quiere bailar esta que no quiere poner a la gente a bailar y eso ya se lo paso directamente a mí no le digo así como mira esta es la idea de lo que quiero crear tú qué opinas y ya él es el que me ayuda como terminar de concretar ahora sí que todo el universo de lo que yo cree también como es músico y también como es compositor tiene la sensibilidad de encontrar de qué habla la canción y cómo eso puede terminar de sumarse con todos los instrumentos y con las voces y con ya todo como la canción se llama para abajo yo quería que hubiera un bajo y que estuviera así duro entonces como que el primero o sea tenía esta idea y lo que quería que el bajo es que hiciera el tan 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 y entonces ya contenía el bajo dijo que está chido pero ahora quiero más fuerza y fue donde metí los salientes que le daban también en ese esa energía al bajo que necesitaba entonces ahí suena como el pam 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 para mí es cuando va diciendo el nos vamos para abajo para abajo y qué más pasa también tiene esos momentos con más cuando hace cuando se dice para abajo y contestan como creo que podría considerarla también la canción tiene un momento que a mí me podría decir que es una referencia a my click que es la primera canción de más o sea tiene como ese tipo de sonidos al principio de la canción y después se convierte en otra cosa pero creo que estuvo padre la referencia de lo que me han dicho es como tiene esta energía como de fiesta o sea tú sientes que la canción es en una fiesta se grabó en una fiesta casi casi entonces creo que eso me hace muy cool de la canción